¿Sabían que en México cada dos horas muere una mujer por cáncer de glándula mama? Esta enfermedad se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud pública que deben de ser atendidos. De eso vamos a hablar ahora. El cáncer de glándula mamaria o cáncer de mama, igual que todos los tipos de cáncer, se origina en alteraciones en genes que controlan proliferación de las células. Esto es, las células empiezan a dividirse en forma desordenada y crecen para formar grandes masas. La muerte asociada al cáncer siempre se debe porque las células adquieren la capacidad de viajar a lo largo del cuerpo e invadir órganos vitales. En el caso del cáncer de glándula mamaria, invaden hígado, pulmón, cerebro y hueso. El estilo de vida juega un papel central. En el cáncer de glándula mamaria sabemos que el sobrepeso aumenta el riesgo. Otro elemento que aumenta el riesgo es el tabaquismo. Algunos otros son más sofisticados como puede ser el uso de hormonas, que en el caso de las mujeres se pueden manifestar como una menarca temprana, una menopausia tardía, el uso de anticonceptivos con estrógenos o también el uso de estrógenos en una terapia para la menopausia. La mayor parte de las enfermedades asociadas al cáncer no son genéticamente hereditables. Eso quiere decir que no heredamos un gen que nos produzca cáncer, pero lo que sí heredamos son genes que nos hacen susceptibles. Esto es que si llevamos a cabo una cierta conducta o nos exponemos a ciertos elementos o llevamos un cierto estilo de vida, va a aumentar la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. El material genético del humano tiene 23 mil genes y solo 300 de ellos pueden originar el cáncer. Por lo tanto, tiene que mutarse alguno de estos genes para iniciar el proceso. Tal es el caso de un pequeño porcentaje de pacientes con cáncer de glándula mamaria, que representan menos del 10%. En estas mujeres, en donde su madre, su hermana, su tía, su abuela, han tenido cáncer de glándula mamaria, el riesgo aumenta más de 300 veces. Dos parientes en primer grado alertan a esta población. Es muy importante porque en estas pacientes se puede prevenir su muerte, dado que se puede hacer un seguimiento muy cercano. En este momento, la única opción razonable es hacer una cirugía plástica conservadora, pero en el momento de su elección, antes de que se desarrolle la enfermedad. Existen muchos mitos acerca de cómo se origina el cáncer de mamá y todos los cánceres en general. Tiene que aparecer primero una mutación. Y estas mutaciones se producen como resultado de accidentes genéticos, de radiación sobre la que no tenemos control. Algunos mitos en el cáncer de mamá son, por ejemplo, un antitransplante irritante puede producir cáncer de mamá, no porque no produce mutaciones, pero una irritación constante en la axila puede promover que una célula que ya tiene una alteración empiece a crecer en forma más eficiente y alcance un estado que le permita diseminarse. O, por ejemplo, un golpe produce cáncer de mamá. No, un golpe en la mamá puede dañar el tejido y si la célula ya tenía una mutación, entonces puede proliferar más eficientemente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con una impresión muy profunda. Alguien que parece ser amargado, o alguien que está deprimido, o alguien que se enoja mucho. Esta persona va a secretar hormonas y estas hormonas pueden actar sobre células que ya tienen mutaciones. En conclusión, en ninguno de estos casos, estas alteraciones o formas de comportamiento o exposiciones van a producir mutaciones, sino que van a trabajar sobre una población de células que ya tenían una mutación o una semilla del cáncer. El gobierno mexicano ha reconocido que el cáncer de mamá es un problema de salud público y está llevado a que se asigne un presupuesto fijo para todas las pacientes. Oscila alrededor de 150 mil pesos al que tiene acceso cualquier mujer con cáncer de mamá y que serán utilizados para su tratamiento en cualquier hospital público del país sin ninguna pregunta ni ninguna aclaración. Esto es muy importante y refleja la importancia estratégica que el gobierno le ha dado a esta enfermedad. ¿Qué puede hacer una mujer para prevenir el cáncer de mamá? Es importante recordar que cerca del 70% del cáncer de mamá en el mundo en realidad es detectado por la propia mujer y cuando llega a un hospital o con el médico lo único que hace es confirmarlo. Por lo tanto, la autoexploración es sin ninguna duda la primera frontera que debe de cuidar la mujer. Una vez que tiene una alteración morfológica, una pequeña bolita, lo que hay que hacer es acudir con el ginecólogo o con el oncólogo, siempre con un especialista. Y recordar que en el 80% de los casos estos crecimientos van a ser pequeños quistes, calcificaciones, grasa y que no vale la pena dejar que el otro 20% que podría ser cáncer progresara, ya que el cáncer en estadios tempranos en México es curable.